¿Qué rollo gente? Estamos de vuelta en este canal y esta vez vamos a jugar Gambis con Alex y con Brandon Y esta vez vamos a jugar la modalidad de bandas en equipos, va a ser el equipo de Alex y Brandon contra mí Contra yo solito, que está contra mí y contra mi sombrero Espero que les guste y empezamos con las partiditas de a 8 puntos ¿Cuánto men? A mil no puedo men, no se deja El máximo es a 8 Lo han intentado Sí, man Mentiroso Contra Ricky Brandon Aquí está ¡Sí! 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 ¡Ya agarré! ¡Ya agarré! ¡Por acá, perro! ¡Por acá! ¡Uy! ¡Aquí era de morir! ¡Aquí era de morir! ¡No! 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 un punto para mi vandal la vandal hay que dejarlo estos menes aguantame en la del fuego ya no hay que dejarlo brandon como salto como salto con x no agarrame agarrame para que no me caiga agarrame agarrame para que no me caiga jejeje no me caiga sii 2-0 hay que dejarlo el x hay que dejarlo que se emocione tantito jajajajaj ah AY YO NO ME AGUITO de todos modulo es gano yo voy por Alex tú correle No, suelta a Alex Tú eres Alex, en cuanto te agarra, Ricky, en cuanto te agarre, men Soy un pochita libanan, a ver Títalo, títalo, títalo Tómame, tómame Tíralo, tíralo No Te dije, güey Ok Primero tengo que matar a Brandon Y ya después tengo que matar a Alex Como si pudieras matarme, men Aquí van a estar Acércate, viejo, acércate Acércate, viejo, acércate Te suicidas, te suicidas Si, no se me condena al fuego Voy a hacer ochenta y una Por ti, güey, por ti, güey Se agarré Acércate, acércate Desambla, suéltalo Acércate de ahí No, me falta a Alex Me da... Rikki, aquí hace un muerto, Rikki Muere, muere No, 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 no No, 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 no No, no me agarre Vámonos tres, vámonos tres Suéltalo, Alex, suéltalo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice, Brandon? No, es que Alex, sube, aléjate, Alex Como le he tirado, aléjate Pero agarrarlo Ok No, 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 no Hazle como le hiciste saurita Vamos a explorar el mapa como al otro día Güey, no, me ha impresionó Y era mi他是 Esa no te la perda No, a tal �ik, no, te lo pía Alex Y no, ja, ahí está No, sí Ya le metí nitro, güey Ya le metí nitro ¡Ahhh! ¡Me muerto! ¡No! ¡No muerto! ¡No muero! ¡No! ¡Me caigo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Qué te dije! ¡Me va! ¡Alec! ¡No! ¡Alec! ¡Ya me caí! ¡No! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Me caí también! ¡No, Alec! ¡Sigue ahí! ¡Hello! ¡No, Alec! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No muerto de muñeco! ¡Jajajaja! ¡Se cansó, Alec! ¡Se cansó! ¡Brandon! ¡Ya no hay que dejarlo! ¡Alec! 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 ¡Es que ya parezco más cerca de él! ¡No! ¡Se aleja, tira! ¡Que yo me voy a las escaleras! ¡Con Obliv Challenge! ¡Sí! ¡Alec! 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 ¡Noooo! ¡No! ¡Cuálpalo! ¡Vuelto! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Alec! ¡Que bueno! ¡Vamos empates! Banda, conductos No, malditos Que sabe, que hay kamikaze el Brandon El talibán, el talibán le llamaban, ya tengo titulo El talibán, este, bueno vamos a poner esto No, no El kamikaze lo llamaban Maldita No, y me ponen a Brandon No, maldito Brandon ¿Cuántos puntos le faltan? Dos, cuatro, seis, siete No manches, les falta uno No, este me muevo bien rápido Yo, güey, solo Oh, está ahí Brandon, tengo que huir No, Alex No, Alex Me dejan No, son equipos siempre Que sad Pues usted me puso que no todos somos equipos, men Que sad, men Somos imparables Porque ya me suicida Llegó todo el trabajo sucio Arre, para Manda Otra, taguitas Arre Arre Así no me van a tener mis alas para agarrarme Es cierto, güey, que sabe El gorro ¿Vas a ser caldo? Oh, que me apareció ahí No me voy Ale, golpélo, golpélo, golpélo No, no No, no, no No Maldito Brandon Déjame No, me ahogué Es que ahí te dan tiempo para poder sobrevivir en el agua, men ¿Cómo se lo llevaste? ¿Cómo se lo llevaste? Yo me lo llevé para allá Como una moto de agua, Ron Alex, no, Alex Alex, no sé cómo brincar aquí, Alex Ah, mira Ah, voy para allá Llegó Chabuco Ah, me caigo No, me noqueó Déjame Ah, esperanza, tiene, 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 tiene la esperanza Es que me noquearon Ahora yo me suicido, belando Ah, me suicida, pues Ah, me suicida, pues Ah, me suicida, pues Ah, me suicida, me suicida No, no Oye, pero ¿por qué caemos lento? Caemos lento ¿Será por la capa? Pero no le hiciste John Cena Se da aquí en el cuello Está acá, bicho vagabundo Brinca, brinca Por lo que ¿Cómo se la tiramos? Así No ¿Qué pasa? Están triturando al vagabundo Yo solo quiero un pedazo de pan para comer Y una agüita O un juguito Un paso, pero de otra cosa Un juguito Un juguito Pau Pau Mira Oh, aquí no apareces Es que de mí Mira Está acá en mi casa Alex, a mí no ¿Qué pedo? No, suéltanme, suéltanme No sean montoneros Tira la pila Tira el perro A mí no Tira, tira, tira Suéltate Pagabundo A mí no No te quedas ahí No 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 Es que ya me hicieron enojar Ahora sí Ahora sí Entrenle No que no me daban mi juguito Pau Pau Entrale ¿Qué estás cebrando? Tira, tira 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 Agarra los dos Agarra los dos Y los tiro Suéltate No, agárrate No, agárrate Suéltame No Que me dejen No Déjenme Yo no soy No, casi me hiciste No, Alex Te llevo agarrado Alex Yo no soy Ya muérete viejito ¿Qué pedo? Me loquía solo Todos los días se come una torta cubana el viejo A ver, ¿qué pedo? Alex No, Alex Suéltate de ahí Tírate, tírate Que me dejen No No Que me No, me vas a tumbar Que no Que no me tires Vamos, vamos No Que no me tires No 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 Que estás Tienes agarrado hace rato Alex Alex a los pies Y yo da la cabeza Oh, Dios Oh, Alex Tienes rápido Aparate al lado, Alex No 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 No, Alex No, Alex No, Alex No, Alex No, Alex No, Alex No, no Bueno, un golpe me enoqueó Sí 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 Alex tiene comida, güey Hola Ah, me caigo No No, Alex No, Alex ¿Qué hiciste? Sí 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 Su muñeco No Un punto El punto de honor El de honor El de honor Mira aquí, mira aquí Me lo voy a llevar No voy a soltar Alex, yo te peco a Alex Yo lo voy a agarrar No voy a soltar Sí Corre, corre, corre Corre, corre Aaaaaaah ¿Qué estás, perro? Que no te agarran el sombrero Peca, Alex No No Dejalo Sí Gané 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 Vamos a dejarlo que se divierta, es mejor que se divierta, que se emocione, que pinte que va a ganar Mira, aquí no es algo, aquí lo voy a matar Mira, 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 ahhh Se me escapó Espérale, 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 me lo gusto, que se abaje No, maldito seas Repámpanos Recórcholes Recórcholes, rayos Carambolas Carambolas Ah, re que pareció bien lejos de Que no se venga acá arriba de nuestro Alex, ayúdenme Alex No, nos va a tumbar, nos va a tumbar Chúbanlo, chúbanlo Eso era el plan No, pero yo caía después, yo caí después de ustedes, no No, güey, yo estoy arriba de ti, yo estoy arriba de ti Dos, cuatro, seis, le faltan dos puntos Mira que yo muero solo yo, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ricky? ¿Dónde está Ricky? ¿Dónde está Ricky? ¡Alto abajo! ¡Ahhh! ¡Me caigo! No, pero muero solo, güey No, pero muero solo, güey No, 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 no Alex, super el Alex No, Alex No, Alex No, Alex ¡Sigo vivo! ¡Gané! ¡Sí! ¡Se destruyó! La remontada ¿Será la remontada? No, güey, no va a ser nada Alex, tú córrele, tú córrele Por el otro lado ¡Déjalo! En cuanto te agarre, Ricky, en cuanto te agarre, men Este gorro está muy... ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡No viste el agua! Casi, casi te tumbo Y tengo que ir por Alex Te tengo que tumbar Y tengo que ir por Alex Y ya después me... Me enfrento a ti ¡Oh! ¡Aquí vas a poder! ¡Aquí vas a poder! ¡Ale! ¡Déjame de casar Alex! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Cárales! ¡Cárales! Alex, ven a destruir... ¡Oh, Ricky! Mal idea, Ricky, eh En cuanto te agarre, Ricky ¡Suéltalo! ¡No! ¡Aleks! ¡Brando! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No te agarres de ahí! ¡Aleks! ¡Me bloqueaste! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡No! ¡No! ¡Pues tengo los dos! ¡No! ¡No! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡No! ¡Sí! ¡Isis! ¡Ha dorado! ¡Seguido, Rafael! ¡Uff! ¡Qué dificilad! ¡No! ¡Pero que muero! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Si ya mueres! ¡No! ¡No! Siempre los kamikazes No puedo contra los kamikazes Bueno, espero que les haya gustado Si es así, por favor, déjenme su like Comenten y compartan con sus amigos Y suscríbanse para más videos como estos De Gambir con los kamikazes de Alex y Brando Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao